Se trata de una cita esperada en los palacios y Villafranca, por lo que supone para el reconocimiento del buen hacer de aquellos agricultores que logran los mayores pesos en sus ejemplares hortofrutículas presentados al concurso, consiguiendo así un triunfo del que presumirán durante mucho tiempo, tras el trabajo y los cuidados que han dedicado con especial esmero a tan abultados frutos. Por otra parte, además, se trata de un escaparate público y de promoción para la rica y variada huerta palaciga ante la importante repercusión mediática que cada vez más consigue la celebración del tradicional concurso de uvas, sandías y calabazas que organiza la Delegación Municipal de Agricultura. Pues en poco menos de 48 horas se desvelarán a los ganadores de esta edición, ya que este viernes 26 de julio, a partir de la una de la tarde en el restaurante Manolo Mayo tendrá lugar la celebración del concurso. Cerrado el plazo de inscripciones, el evento cuenta a priori con la participación de un total de 37 ejemplares repartidos en las distintas categorías. Así, en Ubalaire se han inscrito tres participantes, entre los que se encuentra un ganador nato de la modalidad como es Sebastián Gómez Falcón, contra el que competirán el subcampeón del pasado año, Francisco Amuedo Melgarejo, además de Alfredo Amuedo Vargas. En Nueva Emparrada serán un total de 10 participantes. Ana Caballero Martín, Ana Rodríguez Caballero, Sebastián Gómez Falcón, Álvaro Domínguez González, Francisco Javier Rodríguez Tacón, Francisco Manuel Algarín Porfirio, Francisco Amuedo Melgarejo, Alfredo Amuedo Vargas y Germán Algarín Porfirio y Nieves Algarín López estos últimos tercer y segundo premio del pasado año. En cuanto a las categorías de sandías hay que recordar que el pasado año el concurso estuvo marcado por la escasa presencia de ejemplares. Para este viernes se cuentan con siete participantes en sandía negra y otros siete en la categoría de sandía rayada. En sandía negra se presentarán Aurora María Rodríguez Caballero, el único participante del pasado año Álvaro Domínguez González, José Peña Rodríguez, Sebastián Gómez Falcón, Rosa Rodríguez Caballero, Nicolás Domínguez Díaz y Juan José Rodríguez Fernández. En sandía rayada estarán de nuevo Aurora María Rodríguez Caballero, José Peña Rodríguez, Álvaro Domínguez González, Sebastián Gómez Falcón, Rosa Rodríguez Caballero, Nicolás Domínguez Díaz y Juan José Rodríguez Fernández. Por último la modalidad considerada como la de los pesos pesados, es decir la calabaza, ha conseguido atraer a otros diez participantes, Aurora María Rodríguez Caballero, Nicolás Domínguez Díaz, Germán Algarín Porfirio, Sebastián Gómez Falcón, Francisco Manuel Algarín Porfirio, Enrique Molina Villarín, José Peña Rodríguez, Rosa Rodríguez Caballero, Juan José Rodríguez Fernández y el campeón de la pasada edición, Álvaro Domínguez González. Como establecen las bases del concurso para cada una de las categorías, esto es uva lairén, uva emparrada, sandía negra, sandía rayada y calabaza, se otorgarán cinco primeros premios de 300 euros, cinco segundos premios de 150 euros y cinco terceros de 50 euros.